Ella nos verá pistear Una doble p... Sí, normalmente casi todos mis amigos son un poco más grandes que yo Claro, sí O me llevo muy bien también con la generación de mi hermana Como los de 18, 19 también con ellos Es bastante versátil Pero con los de mi género... Los de mi generación no, es más chiquito, es más grande Dependiendo del mood de ese día Sí, del mood, no sé Retomemos el tema de tus proyectos Porque siento que tienes demasiadas cosas going on Y me llama mucho la atención Que lo vi y me encantó Es Universo K23 Sí Que acabas de ganarte dos premiaciones O sea, lo que es Cannes y Berlín Ha sido una locura La verdad es que yo... Eso fue una sorpresa yo creo que de mi equipo Porque yo no sabía que ellos habían enviado Universo K23 a tantos festivales Entonces de repente el viernes yo estaba terminando una sesión de estudio Y salgo a comer, a tomarme un cafecito Y a relajarme Y me dicen que me tenían una buena noticia Y es que... Y me enseñó a mi manager y me dice Mira, es que Universo K23 ganó... Y yo me quedé como bugueada un rato Así como a ver qué está pasando O sea, no entendía Primero, ¿cómo recibieron el footage? Ajá, es como guau O sea, es una locura que esté teniendo el impacto Que está teniendo en esos festivales de cine tan importantes Y que empezó así, ¿no? Se lanzó primero en los cines de México Sí, se lanzó primero en los cines de México Y de ahí estuvieron enviando como a bastantes festivales E incluso lo metieron también a los Latin Grammys Y pues bueno, hagamos chenguitos que también le vaya bien Ya están... Ya hicieron el submission para los Latin Grammys también Esperemos mínimo una nominación de Universo K23 Claro que sí, ¿no? Y el tema de... O sea, el hecho de que ese documental Así que ha sido como todo ese proceso de tu álbum Porque te lleva como esa historia también Entre una y otra Te conecta los puntos Sí, exacto Que las personas hayan tenido tan buen recibimiento del proyecto Sí, justo creo que no... Es un proyecto que no es para todas las personas Porque sí tiene un mensaje pues muy profundo Y también muy interno de mí Y muchas personas lo entendieron Y fue muy bonito ver cómo podía identificarse las personas Y con lo que yo había puesto en el proyecto Entonces... Claro, con lo que viviste Porque también es como todo lo que tú... Todos los sentimientos que tú volcaste en ese... En ese proyecto Sí, en ese álbum Sí, porque es un álbum full completo Y quería que entendieran de dónde nacía Y de qué sentimientos venía a ser toda esa música ¿Cómo fue también el proceso de qué canciones entran al álbum Y cómo las vas a conectar en Universo K23? Creo que una de las cosas que más me identifico como artista Es que sé qué canciones son buenas para mí Y qué canciones no Yo escucho una canción Y aunque yo no la escribí O yo no entré a la producción Yo no nada Yo puedo decir como esa canción sí O esa canción no Y es algo que simplemente lo siento Y ni siquiera podría como explicarlo Y en Universo K23 escribimos Bueno, más bien las directoras Les entregamos la música Vimos por... También es que son muchas áreas Pero vimos con marketing Cómo iban a salir las canciones Cómo iban a salir los videos Y también vimos con todo el equipo creativo Cómo conectar todas las áreas de las canciones Y la historia Y los outfits Y también hay unos actores que estaban en un video Salían en otro y terminaban en otro Entonces sí realmente fue como un cortometraje Acerca a 23 Exacto Como los universos que se iban conectando literalmente Uno con el otro Y vimos que también habían animaciones O sea, fue un trabajo súper bien hecho Y tiene toda la lógica del mundo Que haya sido reconocido Así que... Gracias Me imagino que fue una sorpresa Pero sí se nota el trabajo que hubo detrás Sí, la verdad es que muy agradecida Por el apoyo que siempre le dan Y nada, pues creo que ese tipo de premios Y nominaciones y demás Simplemente te motivan a seguir adelante Y a enfocarte más en esto que está sucediendo Cuando sale Universo K23 ¿Qué fue lo que sentiste cuando ya lo viste completo? Bueno, yo lo había visto como unas 15 veces Antes de que saliera en los cines Porque yo fui parte del guión Entonces yo estaba cambiando el guión Quitando el guión Quiten esto, pongan eso Entonces me tocó verlo como unas 10 veces Antes de que saliera Pero ya que salió Pues era como la expectativa De ok, y ahora lo van a ver Vamos a esperar a ver cómo reaccionan Y obviamente como todos mis fans Es un cortometraje Y yo les había comentado Van a ver los videos musicales Que ya han visto anteriormente Y en medio de esos videos Hay un cortometraje donde explica Qué es el álbum y de dónde viene Y lo expliqué antes Entonces no hubo tantas reacciones malas Pero como que sí esperaban una película Y yo era como a ver, no O sea ¿Pero puede venir una película? No sabemos Bueno, eso no sabemos Estamos ahí viendo propuestas Y me encantaría entrar al mundo de la actuación Pero justo platicaba en otras entrevistas Que en este momento es muy complicado Por la agenda y por el tour Y porque la música me tiene agendado Hasta el 2025 O sea, los planes de futuro Y las proyecciones Entonces que ahí pueda entrar una película Está muy complicado No imposible, pero sí muy complicado Pero si es algo que te gustaría Eventualmente Sí, me encantaría Explorar como el tema también Esa parte Que también es parte del medio artístico Pero es explorar como el tema de la actuación Sí, la verdad es que a mí me encantaría No ha pasado Y como digo Creo que no ha sido el momento correcto Para que este tipo de cosas sucedan en mi carrera Y también creo que si lo voy a hacer Me gustaría hacerlo de la manera correcta Hacerlo muy bien Estar enfocada Que mi energía nada más esté en ese proyecto Porque no me gustaría tomármelo a juego Y simplemente para que sea como parte de mi carrera Y nada más Sino más bien que sea el papel Claro Si vas de lleno, vas de lleno O sea, fue ahí Sí ¿Cuál es tu canción más personal del álbum? ¿Con la que más te conectas? Más personal Yo creo que Buscándonos Me gusta bastante Si toca una fibra sensible de mí Digamos Entonces sí Yo creo que Buscándonos Es la canción que yo podría decir Como que la escucho Y más conecta conmigo como persona Y con que míamos Te podría decir O sea, como ya Como yo como más artista Es malas decisiones A mí Esa es mi canción Malas decisiones O sea, las veces que yo he bailado esa canción Increíble De verdad Gracias A mí me encanta esa canción Esa era mi favorita Antes de que sucediera todo lo que Eso te iba a preguntar Si ya tú Como que detectaste que esa canción Era mi favorita Era tu favorita Si era Siempre desde que la grabé Era mi favorita Siempre malas decisiones Era como que Amo esa canción Me encanta esa canción Y surgió Lo que despegó Global Cuatro meses después De que saliera el álbum Era algo que nadie esperaba Y Claro, porque hubo Una brecha de tiempo Antes de que hiciera Como ese boom final Y sentí que era Como un regalo Del universo Para este nuevo año Porque sí estaba No triste Pero sí era como Ok, al álbum Le está yendo bien Pero no he tenido Esa canción Que despunte el álbum Y saber que malas decisiones Y que fue Diez veces más De lo que había sido Llévatelo en mi anterior álbum Fue muy bonito Claro, que era buscando algo Que se acercara Ajá, exacto Pero lo sobrepasó De una manera Locura Locura Ha sido wow Y también has tenido Colaboraciones De mis favoritas Tú sí Te tengo que decir O sea, de verdad Que esa canción A mí me encanta Cómo es el proceso También para elegir Con quién vas a colaborar Porque también Porque también te estás Enfocando mucho En tu proyecto Solita Entonces Esas colaboraciones Son como más Puntuales A veces Sobre todo La disquera Acerca a las collabs Tú sí fue Una colaboración Que vino por parte De la disquera Pero yo personalmente Disfruto más A hacerla Como artista Artista Que nazca Claro Es más fácil Sí, me gusta más Ese lado orgánico Que venga De artista Artista Que los dos tengan O tres, cuatro Los que estén en la collab Tengamos como esa disposición Y esa energía De querer De querer trabajar En la canción Y sí, creo que es Lo mejor que puedes hacer Como colaborar así A veces sí Por temas de label Uno consigue Feet Y demás Así Pero mi Lo mejor para mí Si me preguntas Es orgánicamente Que se dé orgánica ¿Cuál fue la La que más te sorprendió De las que hayas hecho? O sea, que no No viste venir Esta colaboración Y ¿Sabes? Que no vi venir La colaboración Que hice con Talía O sea, esa no la veía Venir nunca Pero Sí nos quedamos Las dos con muchísimas ganas De hacer Una nueva canción Inédita Y otro ritmo Totalmente diferente Porque lo que habíamos hecho Era un cover Sí, el cover Y no es lo mismo Que hacer una canción Completamente inédita Y demás Entonces Sí, creo que me quedé Con muchísimas ganas De hacer algo con Talía Otra cosa con Talía Así que también Lo pueden esperar Porque viene Ok, a ver Eso Cosas Sí, bueno Ya lo habíamos escuchado Por ahí Que había dicho Que Otra cosita con Talía Y lo que sea Este Ahora sabemos Que es la colaboración Que no veía venir Exacto Y creo que nadie O sea No, sí, nadie De repente Nos vas Colabo con Talía Y vámonos Pum Y es esta canción Y así Y ya Exacto Es como que fue Ahí rápido Este O sorpresa Más bien Y se dio Pero Algo más O sea La puerta está abierta Ahí Y ya está Y las que se vienen También Exacto Porque de seguro O sea Ya hay varias cosillas Ahí Que andan circulando Solo es cuestión De esperar 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 Y ya que ni Le van a llegar Ese tipo de cositas Aparte de su música De ella solita Y todo Exacto Pero Vamos a ver Sí Porque la chica Ya tiene agenda Hasta el 2025 Exacto Ya lo sé Bien Pues nada Eso fue todo Por la reacción De hoy Recuerden suscribirse Al canal De dejar sus comentarios Y nos siguen A nuestras redes sociales Y a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche Te suelto